Hola, mi nombre es Estefania Isoria Sánchez, egresada de Ingeniería de Nanotecnología de la Universidad de la Cíndaga del Estado de Michoacán de Ocampo, en México. Actualmente estoy en proceso de obtención de mi grado desarrollando mi proyecto de tesis en el área de nanomateriales para aplicaciones biológicas, específicamente en el área de regeneración de tejidos y en la inhibición de microorganismos de importancia clínica. Mi interés en este tema fue porque identificamos en pacientes que la cicatrización de heridas y desarrollo de infecciones bacteriales era muy frecuente y que de no tratarse de forma adecuada, las bacterias presentaban resistencia a antibióticos convencionales. Entonces, la probabilidad de muerte aumenta en las personas por complicaciones, por agentes infecciosos como esterichia coli, estafilococcus aulus, sedumona euginosa y serratia marcesens, que frecuentemente son aisladas de heridas quirúrgicas que no son tratadas de forma adecuada. Se sabe que la resistencia bacteriana a antibióticos es un problema de salud pública y que cada vez hay menos opciones para el tratamiento para eliminarlos. Por esta razón, a mí me interesó evaluar la efectividad de los biomateriales ante la inhibición de estos patógenos. Se ha reportado de algunos biomateriales que no presentan citotoxicidad para la célula. En este estudio elaboramos un hidrogel a base de quitosano y poliácido láctico co-epsinocaprolactona, cargador a nanopartículas de óxido de zinc y oligoelementos como magnesio y potasio para la inhibición de micronismos de importancia clínica presentes en heridas quirúrgicas y pie diabético. Elegimos el magnesio y el potasio ya que estos oligoelementos son fundamentales para algunos procesos celulares y regenerativos. Las nanopartículas de óxido de zinc nos permiten inhibir los patógenos ya mencionados. Y usamos el quitosano y el ácido láctico co-epsinocaprolactona como una matriz que va a tener nuestros componentes. El hidrogel se caracterizó por microscopía electrónica de barrido, difracción de rayas X y esta microscopía infrarroja con transformada de Fourier. La evaluación de la división bacteriana del hidrogel fue realizada por el método de difusión de discos o también llamado Kirribabra, bajo estándares de calidad internacionales, usando cepas de referencia a TCC para los microorganismos de interés en el estudio con patrones de sustitibilidad ya conocidos. Analizando los resultados que en este momento ustedes pueden ver, el biomaterial inhibió eficazmente las cepas ya mencionadas. Por lo tanto, este material propone sea aplicado en el área biomédica desde el tratamiento de infecciones bacterianas hasta la implementación como un andamio para regeneración de tejidos. Muchas gracias por su atención y yo soy SEMICH.